¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Banda Soport. Arrancando con todo un nuevo capítulo de Vaso aquí por Quiero Música en mi idioma con un programa muy especial porque estuvimos en una gran maratón rockera. Batiendo el récord guine, nada más y nada menos, más de 400 bandas participaron de esta maratón del rock en la ciudad de Berazategui y nosotros pasamos un día con Infierno 18, una de las bandas que participó de estos 7 días rockeros sin parar en vivo. La verdad que un muy lindo sortamen y tuvimos la chance de estar ahí todo el día con Infierno y compartiendo un poco esta intimidad de la maratón rockera de Berazategui. También, como si esto fuese poco, el Rulo Gómez estuvo en la sala de ensayo de la gente de Vía Varela, de la mano de Limón García, esta gran banda del rock nacional que está presentando disco nuevo. Si querés conocer un poquito más la intimidad de Vía Varela, no te pierdas este capítulo de Banda Soporte. Lindo programa de Vaso, quedate ahí amigo, maratón rockera en Berazategui con Infierno 18. Y ahí llegan aparentemente los Infierno 18, nos vienen a buscar, nos vamos para Berazategui con los amigos de Infierno. Permiso. Suba, por favor. ¿Estamos invitados? ¿Está todo bien? Sí, boludo. Ata, vení, subite a la combi de Infierno 18, dale. Todo lo que tengo, todo es para vos, todo lo que tengo, todo es para vos. Todo lo que tengo, todo... Zarpado es eso, los Récord Guinness a mí me alucina un poco, no sé... Es buenísimo, es genial. O sea, lo más bueno de todo es que vamos a formar parte de esto, ¿no? Es ver en el Récord Guinness cuando... Que sea ya de por sí Argentina y mismo que haya Infierno 18 tocado ahí va a ser realmente emocionante. Yo creo que es el sueño de todos de chiquitos entrar en los Récord Guinness, ¿no? Cuando veíamos el programa ahí en un canal de aire conocido y bueno, ¿no? Digo, qué bueno hacerlo tocando, ¿no? Y no metiéndome una percha en la nariz o... O el pastel más grande, ¿viste? La hamburguesa. Cambiando la mayor cantidad de tortas posible, vomitando, ¿no? Por suerte, Infierno va a estar ahí presente aquí hoy un poco gratuitamente para también los fans del sur, que bueno, ahí es una zona alejada, pero está bueno para la gente que a veces no puede llegar hasta acá, hasta capital. La verdad, con un año muy próspero para la banda, se vienen un montón de cosas, ya han pasado varias, ¿cómo la están viviendo este 2009? Mira, la verdad que este es un año que nada, proponen mucho para Infierno y tenemos mucho para proponer a la gente que escuche y la que no todavía. Y sale el disco que ya era ahora, el cual grabamos en México, DF, en febrero y marzo, en México. Tengo acá, me parece que lo tengo acá. Ya lo tienen, siempre avanzado, banda soporte. El Tano es muy bien, siempre lo tienen y no sé cómo hacen. Es la producción, es mágica. La verdad que quedó en serio, es nuestro disco todo, pero quedó muy bueno. Sí, fue una experiencia increíble. La verdad, o sea, ponerle que terminábamos de grabar un día y llegábamos y estábamos los tres juntos y estábamos pensando en el disco, no solamente en eso, ni idea de producción, en todo el tiempo para el disco, eso fue genial. Infierno 18 es excelente. Está básicamente Made in Mexico el disco, pero sí lo masterizamos aquí, en Buenos Aires, con Eduardo Vergallo. Estamos muy conformes, esperemos que lo que los juzguen sean ustedes y le agraden tanto como a nosotros. Basta, todo el peso en una sola parte, basta, necesito relajarme y comenzar, solucionando problemas. Dame una respuesta. Yo no quiero decir nada, pero... Nico, descansá, descansá tranquilo, ¿todo bien? Autorizá, ¿nos podemos seguir tranquilos? Sí, estaba soñando con una miramona. Uy, la puta va. No se ha hablado un poco del disco nuevo. Imagino que nos debe emocionar, ¿no? Haber arrancado tan chicos y hoy ya tener una carrera así tan ocupada, que puedan, no sé, grabar en México, que puedan presentarse en el Ateneo regularmente. Sí es fruto de todo el trabajo que vinimos haciendo en casi ocho años, pero a la vez no deja de ser un poco, por así decirlo, un sueño, ¿no? Digo, del placer y del gusto, de saber que mucha gente se copa con los cassettes, la que disfruta de tu música. Eso creo que es lo más satisfactorio, la evolución del público y esas cosas. ¿A dónde van, loco? No. No.